Hola, soy Ximena Gauto Acosta y soy la directora académica del programa de Metodologías Ágiles. ¿Cuál es la propuesta de este programa? ¿Qué actualices el Toolkit? Las herramientas y los enfoques de trabajo de la gestión tradicional ya no nos alcanzan para que nuestros equipos se transformen en equipos de alto rendimiento. La agilidad, sus frameworks, el enfoque, pero también la metodología, nos ayudan a que nuestros equipos logren mejores resultados. Con la metodología ágil no sólo hacemos foco en qué es lo que entregamos, sino que trabajamos cuidando el cómo, cuidando la calidad del equipo, los vínculos y las relaciones. Las metodologías nos ayudan a acelerar el resultado, pero hoy más que nunca, más allá del resultado, tenemos que hacer foco en las personas. Así que te espero, podés sumarte a este programa y también tenemos otro de Estrategia Ágil para imaginarnos organizaciones resilientes y también un programa de innovación donde vamos a estar trabajando con nuevos enfoques para acelerar los procesos de justamente Genio Colectivo. Te esperamos. Gracias.